El bando ay 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 El bando ay ay Le da todo igual y a ninguna se compara Viste siempre formal, tos la vigilan cuando pasa Haciendo el mal se le da bien, no es descarada A veces me mira mal y yo le pregunto que pasa La veo, me pone loco, me ve y se hace la loca Quedamos solo un rato y lo que hacemos lo deja en secreto Conmigo no cuelga foto, pa' que nadie se meta A veces le discuto, pero de mi mente nunca la quito El bando ay 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 del bando nunca me quité El bando ay 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 del primer día le gusté El bando ay 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 del bando nunca me quité El bando ay 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 del primer día le gusté Yo en el barrio, mito Cristian Dior Uuwe, leyenda Romario, tal vecindario Uuwe, no somos sicario, pa' que tal armario Uuwe, José va a diario, pues toma a diario Uuwe, me acuerdo cuando de mí se reían Y se veían lo que yo cantara, quería Pero mala mía, me acuerdo yo siempre de aquel día Cuando money tenía, solo quería yo a la mamá mía Pero mamá mía El bandolero, ay, 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 del bando nunca me quité El bandolero, ay, 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 del primer día le gusté El bandolero, ay, 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 del bando nunca me quité El bandolero, ay, 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 la fama nunca la busqué Conmigo todo lo vive, la llevo de paseo a Tanger Billy me llama el tel, me dice veniros pa' Argel No le suelo responder pa' que ella de mí no se canse Con nadie compite, ninguna le llega al alcance Oye, oye, sumamos y ni calculamos No somos como usted, haciendo más de lo que hablamos Oye, y ahora que todo el mundo ya sabe quién somos No somos como usted, compartimos lo que tenemos El bandolero, ay, 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 del bando nunca me quité El bandolero, ay, 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 del primer día le gusté El bandolero, ay, 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 del bando nunca me quité El bandolero, ay, 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 del primer día le gustó El bandolero, ay, ay, del primer día le gustó El bandolero, ay, ay, del primer día le gustó El bandolero, ay, ay, del primer día le gustó El bandolero, ay, ay, del primer día le gustó El bandolero, ay, 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 del primer día le gustó El bandolero, ay, 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 la fama nunca la busqué Gracias por ver el video.